¡Vamos! 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 ¡A ver, viven en el deporte! ¡Por, por, por! Veamos los papis. ¿Puedo ir a mi número? ¿Puedo ir a mi número? ¿Puedo ir a mi número? ¡Claro! ¿Puedo ir a mi número 3 y 6? ¿Claro? ¡Claro! ¡Vamos! 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 que elvenGBo debe venir. ¡Vamos! Ka Indicio. ¡Ey! ¡Vamos! Si. 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 No se abren el ojos. so please wait for a few days but you can come and look here on the canna taraklan naayi but we're on run on the path today so let the mother dog feed the babies for a couple of days more but somebody want a baby just come and have a look first and then look here the people are very nice they gave us some shelter here and some food and we gave some biscuits and milk to these dogs mother and baby one of the parang here first putting the path to udana and a canna unnum tharakkala thai get apal kudikitong goji nalai that's why we're at the parang here there also comes Gracias por ver el video.